De otro lado, vamos a mirar a Estados Unidos, allí la tensión en Oriente Medio después de, repetimos, el asesinato de Ismael. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho este miércoles que Washington no tiene conocimiento ni estaría involucrado en esta acción contra el líder de Hamas allí en Teherán. También se ha negado a especular sobre el asunto en una entrevista con CNA durante su viaje al sudeste asiático. Blinken ha insistido en la importancia de un alto al fuego allí en la franja de Gaza. Dice que es un gran interés tratar de encaminar las cosas hacia un mejor rumbo, no solamente en Gaza, sino en toda la región, porque hay mucho que depende de lo que está sucediendo en estos momentos. Allí Estados Unidos niega estar involucrado, repetimos, en lo que ha pasado con el líder de Hamas. También miramos la reacción de Rusia y ha dicho este miércoles que Oriente Medio estaría al borde de una gran guerra y que los actores claves seguían aumentando las apuestas. Dice literalmente que la región se encuentra actualmente al borde de un conflicto global, en lo que está afirmando Andreina Portavozak, junta del Ministerio de Exteriores Ruso. Añade, las partes siguen aumentando las apuestas. Rusia afirmó que la situación había sido conducida por el deseo maníaco del país potencia del norte de tratar de monopolizar el proceso de arreglo político en Oriente Medio. Y también advierte Qatar, Mohammed Bin Abderrahman al-Sani y el primer ministro qatarí mediador en las negociaciones que allí se están tratando de conseguir en Gaza. Se han preguntado este miércoles cómo se pueden seguir con las celebraciones de las conversaciones de paz si una parte da de baja a la otra. En referencia al ataque atribuido contra el líder de Amas allí en Terán, contra el líder del grupo Amas. Dice que la estrategia de estos asesinatos políticos y la escalada que ha sido catalogada como deliberada contra las civiles en Gaza, en cada una de las fases de la negociación, llevaría a preguntarse sobre cómo se pueden celebrar este tipo de negociaciones en las que, repito, dicen se dan de baja a la otra contraparte en las que se está negociando. Y al mismo tiempo es lo que indicaba en su mensaje en la cuenta oficial de X de Qatar que acoge a Amas, pero no ha mencionado hasta el momento si se va a retirar como mediador del conflicto en una cuestión que ya se había planteado ante numerosos fracasos en las negociaciones de Qatar, acusando a Israel de provocar un caos total en Oriente Medio. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha decretado hoy duplicar hasta 400 mil rublos, es decir, 4.630 dólares, el pago único a quienes alisten en el ejército para combatir en las regiones ucranianas de Donetsk, Gerson, Lugansk y Zaporilla. Ya la disposición presidencial precisa que esta bonificación es extensiva a los movilizados, a los reclutas y a ciudadanos rusos y extranjeros que entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre firmen contrato con el Ministerio de la Defensa para servir con estos contratos. Además, Putin recomendó a las autoridades de todas las regiones rusas efectuar otro pago único de al menos 400 mil rublos con cargo a presupuestos a quienes firmen los contratos de defensa en ese mismo periodo.